Hola, soy Rumi Evot. Estoy auxiliando en la contigencia por COVID-19. ¿Puedo medir tu temperatura? Nosotros como empresa 100% mexicana, tenemos un compromiso de generar tecnología a la disposición de miles de personas. Consideramos que la robótica humanoide es ese disruptor para evitar un contagio masivo en nuestro país. Es por eso que hemos puesto todos nuestros recursos en términos de investigación, desarrollo y músculo financiero para crear el robot COVID 19. El principal objetivo de nuestro robot es evitar la propagación de contagio. Para esto, desarrollamos capacidades en el robot humanoide que permiten identificar síntomas en los posibles infectados, fungiendo como un primer punto de contacto en hospitales, oficinas u otro tipo de interacción humana. Por favor, coloca tu frente cerca del termómetro, ubicado arriba de mi cámara. El robot se encuentra equipado con un termómetro para medir la temperatura, así como un oxímetro que permite identificar disnea. Sumado a esto, realizamos un cuestionario habilitado con procesamiento de lenguaje natural, utilizando las capacidades de Amazon Lex. Este cuestionario es de suma importancia para identificar los posibles síntomas en los pacientes. Es importante mencionar que el robot tiene movimiento autónomo, el cual se logra mediante la incorporación de un LiDAR y cámaras de profundidad para habilitar el movimiento y desplazamiento en ambientes no controlados. Finalmente, tenemos la capacidad de computer vision y esta la habilitamos con Amazon Recognition. Nuestro robot tiene la capacidad de poder durar en operación ocho horas, una jornada laboral. Al finalizar este tiempo, tiene a su vez la posibilidad de ir a su base de recarga, recargarse y continuar su operación sin ningún problema. Es importante mencionar que el robot tiene capacidades de integración con los sistemas del hospital, centros de salud u otras organizaciones que estén interesadas en montar este caso de uso. Para eso utilizamos tecnología en la nube donde habita toda la data que procesa el robot. Esto permite entender el número de conversaciones que tuvo el robot a nivel de día, semana, mes. Para lograr esto utilizamos capacidades de Amazon como IAPI Gateway o como SageMaker dentro del concepto de Data Lake para poder incorporar a su vez algoritmos de Machine Learning que puedan explotar esa data para el proceso de toma de decisiones. De acuerdo con tus respuestas, parece que tu estado de salud está bien. Gracias por tu tiempo y atención. Recuerda seguir las normas de protección de la Secretaría de Salud. Adiós. Somos Rume IT Services, la primera empresa 100% mexicana enfocada en el desarrollo, manufactura y construcción de robots humanoides. Contamos con una amplia gama de servicios que van desde implementaciones de Machine Learning, Inteligencia Artificial, Computer Vision y Movimiento Autónomo para llevar a las organizaciones a través de su proceso de transformación digital.